Bueno chicos, aquí tenemos lo que es el sartén del pase que estaría próximo de venir para el mes de diciembre Así que también te muestro las skins que estarían viniendo para este pase Si quieres ver todo lo que va a estar trayendo este pase del mes de diciembre Te voy a dejar acá en los comentarios fijados o en el slot de comentarios el video anterior También tenemos lo que es esta skin de la SBD Un poquito más adelante te voy a estar mostrando lo que son sus atributos Pero ya desde acá te lo vengo diciendo que doble daño Y uno de lo que es de carga de cartucho más balas Básicamente no me acuerdo muy bien como se llaman estos atributos en la favorita de la cabeza Pero aquí te estoy mostrando, ahí básicamente te menciona también lo que son sus atributos Pero aquí te estoy mostrando como es el aspecto de la siguiente look royal de armas También se podría estar diciendo que se viene esta skin Y creo que si no estoy mal se viene para el día de mañana o el día de pasado mañana Que es aspecto de reina versus Como todos lo saben ya la skin masculina salió en una lo que es ruleta Así que bueno se viene la femenina Aquí tenemos lo que es la siguiente incubadora Creo que la mayoría ya sabe de que va a tratar este tipo de samurai Así que dime tú ya guardaste tus piedras segurativas y tus pergaminos Pues básicamente yo ya tengo 6 Hay que esperar También tenemos lo que es el aspecto de esta skin Que se llama bestia de arma mutante Pues esto estaría llegando el día de mañana Aquí puedes ver como se va a estar viendo la SBD en la look royal de armas Pues bueno dime tú ya guardaste tus tickets de armas royal Yo ya tengo por lo menos 40 Así que vamos a ver si puedo sacármela Y dime que te parecen los atributos ¿Está bien para ti? ¿Crees que va a ser una de las mejores armas que hay ahorita dentro del juego? Si va a cambiar la modalidad del juego Ahora sí Dentro de él También tenemos esta katana Que para los que ya vieron el almanaque semanal Que al final te voy a estar dejando Lo que se va a estar viniendo En el transcurso de la semana Pues literalmente tenemos esta katana Y así sería su aspecto Más adelante te voy a estar mostrando el trailer Que se ve mucho mejor en el trailer Que como es dentro del juego Pues bueno aquí estaríamos viendo como se estaría viendo su aspecto Pues me llama un poquito la atención Pero siento que podrían haber dado más Hubiera sido mejor que las llamas hubieran sido moradas O una fusión entre negro y morado También te voy a mostrar lo que es el trailer Como te dije de la katana Pues aquí se ve mucho mejor en el trailer De verdad Este video lo van a estar viendo ahorita Literalmente esto está en Brasil Pero este trailer lo van a estar viendo Muy próximamente en el canal de Free Fire Latam Así que pueden ir allá Y apoyar el video Dejar su like o dislike Comentarios Lo que ustedes deseen Pues bueno como les dije Dentro del juego se ve Se ve brutal También vamos a estar viendo Una skin que próximamente te voy a estar mostrando Que es un tipo rockero Y ya solo me quedaría este Y otro video más Así que esta sería la skin Que posiblemente se puede estar viniendo Para la look royal de diamante Como todos saben La look royal de diamante Ahorita es un aspecto femenino De lo que es el arma mutante Que vimos hace poco Que se va a estar viniendo mañana En una ruleta mágica Pues literalmente tenemos el aspecto femenino En la look royal de diamante Pues este podría ser el siguiente look royal de diamante Masculino que se estaría viniendo Dentro de poco También te puedo presentar En estos momentos La skin De la tienda Misteriosa Femenina Pues literalmente Aún no se ha liberado Lo que es La imagen en sí De la skin masculina Solo hay imágenes Pero un video conciso De como se va a ver Dentro del juego Aún no se ha liberado Solo se ha liberado La skin De la mujer Pues la skin del hombre Te lo voy a estar mostrando Un poquito adelante Junto con la incubadora Con todas las skins Completas De como va a estar viniendo Va a estar viniendo Una por una Pues Bueno Confórmate Con la skin Femenina Bueno Aquí te presento Lo que es La La skin masculina Es la que puedes ver Al lado izquierdo De tu pantalla Y al lado derecho De tu cuerpo Se podría decir Si lo estás viendo Hacia donde ve La pantalla Del dispositivo Pero esto sería Lo que Posiblemente Se estará viniendo En la tienda Misteriosa Número 11 Que estaría A próxima avenida Bueno Vamos con las siguientes Skins Que estas serían Las que se estarían Viniendo para La Free Fire Continental Service Que se viene Para el 28 De este mes Que estamos Transcurriendo Pues bueno Básicamente La tan Monstruosas imágenes Y se estarían Viniendo estas dos Skins Tanto para el género Masculino Como para el femenino Una mochila Una caja de muerte La mochila Se parece mucho A la Mochila del Cazador de dragones Una tabla Y una skin Para el auto Moderno Pues aquí Por último Te estoy mostrando La incubadora Que se estaría Viniendo para El día sábado Ahí puedes ver Todos sus aspectos Tanto como Femenino y masculino Y viene de mayor A menor Así que déjame Déjame aquí en la calle En el comentario Si te pareció Esta incubadora Cual te canjerías Y bueno Aquí te voy a estar Mostrando lo que es El almanaque Semanal Lo que se va a estar Viniendo Dentro de la semana Así que no olvides Dejar tu like Comentar Compartir Y nos vemos En un próximo video Chao Chao Chao